¡Felicidades! ¡Seliz cumpleaños! ¡Seliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Pacientes! ¡Tú vivirás! Gracias, Chef. ¿Se abrió el nuevo? ¿Qué onda? ¿Un lapicero, será? ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! El regalo de este bol para nuestra vida es Andy. El regalo de nuestra vida. Gracias, ¿eh? Así es. Seguimos. Bueno, pues seguimos disfrutando, muchas gracias a una gran bendición a nuestro primo Gémito. Beba, ¿sabes unas palabras? Yo de gracias a Dios porque, pues, fue nuestro primer hijo, que nos dejó alegría y nos sigue alegrando. Es que nosotros para un fin de año nos fuimos a... Yo trabajaba en una agencia de viajes y había un grupo de turistas y nos fuimos a un microbus. ¿Y qué pasó? Como era terracería, había una atascadera. Había atascadero y pues... Entonces, la beba andaba embarazada y nos tocó brincar en el carro para poder sacar el microbus de ahí, de la atascadera. Y cabal, el toque enero, ping-ing, que nace aquí. Así es una bonita historia, muchachos. Así es de que continuamos con esta festividad. Dios les bendiga y acompáñenlos. Vamos a hacer siete mares hoy. Un caldo de siete mares. Lo que ya está aquí son dos chiles bojillos, dos chiles matías y tres moritaches. Y cuatro tomates, ocho ajos, una cebolla, tres hojas de laurel, comino, una cucharada de comino, una cucharada de orégano y tres clavos. ¿Y eso para qué es? ¿Es salsa o qué? Este se va a hacer, ese va a hacer el caldito de los siete mares. Oh, es el caldo. Bueno, y aquí lo demás, pues está los ingredientes, el camarón, eso no sé qué es. Camarón. Todos, todos camarones, esos son los patas. ¿Patas de qué? ¿De cangrejo? Sí. Wild cookstone y elkcrap. Cangrejo. Y vamos a hacerle también pulpo, mantarraya, jaiba. Va a tener de todo. Bagre. Ahí está. Bueno, y aquí la dulce está estrenando su, su nueva máquina. Para hacer el pastel de Andy. ¿Esto es una qué dulce? ¿Una batidora? Una batidora. Le van a hacer un pastel de tres leches. ¿Qué es lo que es? Es catfish. Es bájare. Open it. Give it to me. One, two, three, four. Six mares. ¿Seis? ¿Es un caldo de seis mares, entonces? I only have six different things. ¿A qué quieres estar haciendo? ¿Esa es la salsa? Sí. Ya lo molí todo. Todo lo que estaba cocinando ya se muele. Y después se... Queda así. Ajá. Para que todos los grumos del tomate y todo eso se le... Las semillas no se vayan. Queda así. Queda líquido. Queda líquido. Y ahí se le echa agua. ¿Agua? Sí. Ok. Y seguimos. Y aquí ya se coló los chiles. Y se le echó agua. Se le echó más agua y consume. Para el sabor. Ahora vamos a poner a hervir. Ahorita se pone en el quemador para que herva. ¿Y después qué? Le echamos todo el marisco. Todo el animal. Miren qué calidad. Esto se hizo la belleza del pulpo. Miren, ¿sabes? Esto es un pulpo gigante, mano. Está grande. Como el de la película. ¿Sí? Y hacer una película con el pulpo de la mujer. Bueno, pues aquí ya están. Es el pulpo primero. Punto de echar los... Los animales. A la gran... Qué gran animal ese. Dos. Mira cómo se le encogieron las patas, Letxi. Está vivo. Está vivo. Todo bien. Las patas. Patas de qué cangrejo dijimos, ¿verdad? Cangrejo. Un paquete. Compré, mamá. Cuánto se hicieron. Bastante. Échale jaiva. Vamos a echar bagre. Cuerpo de bagre. Y mantarraya. Y el camarón ya es el último porque se cocina muy rápido. Entonces, ahorita no se ha hecho el camarón. No. Tendió unos 15 minutos. Bueno. 15 minutos. Bueno, ahora toca meter los camarones. Apagar los dientes de ahorita. ¿Y ahora? Oh, caramba. Es que no... Es que no... Grab dos de pedazos. Es que no... Espérate. Ok, y me corte los dientes de ahorita. ¿No me corta más? Mételo. Grab here. Este tiene agua. Con el cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya está el pastel a la mitad. Medio hecho. Ahorita solo falta echarle... El resto del condimento que falta. Bueno, pues ahora aquí ya. Llegó la hora de servirle al cumpleañero. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. pepino, cebolla y cilantro se le he hecho bueno, mientras allá le sirven el plato a Andy, aquí está, terminando el pastel, echándole la leche bueno, pues aquí ya está la cena de Andy ahí está, aplausos para Andy gracias muchachas feliz cumpleaños feliz cumpleaños pues fíjense muchachas, feliz cumpleaños fíjense que un culpo fíjense muchachas que nosotros como invitados pues tuvimos una peculiaridad en esta alimentación de cumpleaños pues normalmente siempre y como siempre, todos los días siempre el cumpleañero nos honra con su invitación de gusto y en esta ocasión pues Andy antojaba un siete mares así es pero fíjense muchachas que a uno como ser humano hay veces que se le antojan las cosas y hay veces que no se le entona hubieron ciertas cantidades de de los miembros de nuestra familia que pues optaron también que apoyaron la idea y se apuntaron para para comer este un siete mares pero en esta ocasión a mí no se me antojó y Robert y yo comimos miren muchachas miren esto miren esto esto es un pollo gallo un pollo casi gallo nos comimos la mitad de un pollo Robert y yo un pollo pero no es pollo cualquier pollo sino que es un pollo de granja un pollo de patio un pollo indio un pollo de rancho pollo de rancho que lo mataron ahí cuando nosotros lo fuimos a comprar ahí lo prepararon y lo sacaron las tripas y toda la cosa destrepado y eso fue lo que comimos Robert y yo y miren aquí sigo yo con mi caldo con hierbabuena y toda la cosa miren miren que dice y como está tu caldo? es delicioso calidad y Andy le entró hasta el caldo está delicioso con el marito todavía le faltó esto y le eché chile habanero también quisieron está rico calidad ahí está ahí está y le e la beba pues ella fue una de las antojadas una de las antojadas mi madre mira fue lo que a mi me sirvieron más que al fin primero es que lo que pasa es que a él se le echaron todo el caldo casi la mitad ahora le voy a agregar la dulce las fresas con crema chile chile ¡Suscríbete! 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 Pues miren muchachas, aquí está la dulcita ya confriendo con el adorno del pastel. ¿Qué es esa decoración del pastel dulcita? ¿Cómo se llama esto? Sí, decoración. Es el frosting. Ah, está echándole el frosting, miren muchachas. ¿El decoración de qué? ¿El decoración del ataque? Calidad. Ese pastel está delicioso, muchachas. Se ve en calidad. Vamos a ir a poquito. Es trimismo. Bueno y ahora, a ponerle el nombre. ¿Sabes? Figured it out. I know where it was. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumple... ... años! ¿Vocas? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! estaba torcido por un slay bueno y ahora ponerle las fresas bueno pues ya terminó aquí la dulce el pastel aquí viene el pastel ese pastelazo que hizo la bolsita miren pero ni de tienda mamarita ni de panadería ¿cómo ves? hijita bueno pues miren muchas fíjense que vamos a hacer una pequeña aclaración el pastel lo hizo la dulcita pero como yo no sabía quién lo había hecho qué como solo dices la que nos estaba decorando y la dulcita hizo la decoración así jugando ah bueno pero las dos saben hacer pasteles esa era la misma pues ahorita vamos a instalarle las papelitas para cantar el happy birthday happy birthday ya se dio el cacharro bueno pues aquí estamos tres reunidos a tu familia para saltar el pastel Andy es un cañero es un cañero es un cañero es un cañero perfecto y otra gente real tiene bien ¡Buenos cumpleaños! Se enciendieron otra vez ¿Esas se encienden otra vez? Se volvieron a encender Se volvieron a encender Ahí vamos otra vez ve Se volvieron a encender Ahí está ya Pártame pues Ahí va otra vez Son de las que no se apagan Esta no se va a apagar Traigan el suflador Del jardinero Vamos a cantar con Happy Birthday Hasta que se apague Happy Birthday No Ahí está Bueno pues ya están ahí Los cortes Pues les agradecemos a todos Por haber visto este video ¿Si tiene leche? Pues felicidades Andy Hoy en el día de tu cumpleaños Así es Antes de terminar el video Que pruebe el pastel Ajá Que me des visto bueno Ahí está el cumpleaños Dándole el visto bueno A la cocción Hoy se salió bueno Ya está duro ¿Si? Ajá Ahí está ahí quedó Ahí está Calidad mucha Muchas gracias a Dios Este Pues agradecemos a todos los que vieron este video Regálenos Regálenos un comentario ahí de felicitación para Andy Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Que nos regalen un like Esos likes Nos ayudan a que el algoritmo de YouTube promueva nuestros videos Así es Y les encargamos Que lo compartan Suscríbanse que la suscripción es Suscripción es gratis muchachos Ahí está Así es Así es que gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video Y un aplauso para los compañeros Ahí está ¿Estás listo?